Este delicioso bizcoflán se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Tres huevos grandes. Una lata pequeña de leche condensada. Trescientos mililitros de leche. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Caramelo líquido en el molde. Vierte la mezcla. Tápalo y ponlo encima de una bandeja apta para horno con 2 centímetros de agua hirviendo a 170 grados 25 minutos. Tres huevos grandes. 130 gramos de azúcar. Un sobre de azúcar avainillado. Media taza de leche. 70 gramos de mantequilla. 200 gramos de harina de trigo común. Todo uso. 8 gramos de levadura química o polvo de hornear. Mezcla hasta que no queden grumos. Vierte la masa de bizcocho encima del flan. Tápalo en el horno a 170 grados 35 minutos. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 3 horas. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Tampoco. 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 Gracias.